¿Cómo duplicar la llave? Con la máquina de corte de llaves 2M2Tank. El primero, encienda la máquina, por favor. Conecte a Bluetooth, por favor. Porpedra la máquina de inicio. Hemos conectado. Entra duplicado de llave. ¿Cómo se ven iguales? Elegimos este. Alineación de punta. El próximo paso. Limpie la llave original. Haga clic en Identificar. De acuerdo. Instale la llave a la máquina. De acuerdo con el diagrama de instrucciones. Se está instalado co-directamente. Con el cuadro. La trayectoria de la llave. Ya ha sido mostrata. Encontrad la llave Brengo. Fije la llave en la máquina. Y preste atención a los detalles. Aline la primera línea. Usa la pequeña herramienta para fijarlas más firme. Después de que todo esté listo. Comience a cortar la llave. Después de terminar el corte. Afloje los tornillos. Pongalos juntos. Pongalos juntos. Y compadreros. Pruebe. Abrir la certuda. Perfecto. enza overwhelm. яхerjele los tornillos. OPEBA. Seumi se maestro. Solo se me muhaus. eigenes. .